Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo, Fahito, normalmente estamos en el capítulo número 26 de Kuromascuato. Y como podrán ver, ya tenemos un estudio mucho más grande, más bonito, más de todo. Nos costó un dineral, eso sí, pero ahora tenemos un sitio más cool, más grande. Pero bueno, ya suficiente charla, vamos a la acción. El odio ventriloquista. ¿Por qué el Legend Squad Sixer siempre se olvida de la pobre Zui? Nuestra Sneaky, nuestra héroe silenciosa tendrá que manejar unos comportamientos sospechosos de cerebro y de un monstruo ventriloquista. Ventríloquo. ¿Desde cuándo el Legend Squad Sixer se olvida de Zui? Llegamos tan rápido como pudimos, cerebro. ¿Qué pasa? No, no se preocupe. Puedes volver a hacer un estudio como está bien. Lo siento. ¿Qué? De repente, una risa sarcástica sale de las cuevas de cerebro. ¿Qué es eso? ¿Un Tengu? ¡Joder, madre! ¿Qué es ese diablo? Probablemente usando uno de sus habilidades de ventríloco, el Rascal. ¿El Rascal? Ahora solo somos tú y yo, cerebro. Y el narrador, cerebro. Norgagan me ha clonado y ahora somos un clan de Tengu. Hemos... Hemos salido exitosos donde otros monstruos han fallado. ¡Vamos, bandilla! ¡Ingresen! ¡Los fotos se han ido! ¡Ahora estás hecho, cerebro! ¡No les entendieron que está en juego! ¡Sacrón ni siquiera está bien hecho! ¡Mira los más terribles! ¡Coso que ni siquiera puede lanzar a la parte de abajo de estos shulikens! ¡Pero lo que pasa cuando se hacen coles! ¡No falla los otros objetivos! ¡Lo visto antes! ¡No sigas hablando más, cerebro! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¡No deberías estar aquí! Por el momento en que me teletransporté de vuelta, los otros estaban a punto de ir a almorzar y se olvidaron de mí. Pero sabía que algo malo iba a pasar, así que tuve que estar rápido. Sé que siempre estoy diciendo lo obvio. Así que eso... Así que por eso es que siempre se están olvidando de mí. Pero finalmente he notado algo que nadie más hizo. Bien, si ese es el caso... Entonces todo lo que tengo que hacer... ¡Es silenciarte! ¡Va a tener a Toy de pie! ¡Ganaré en ocho turnos! ¡Pero lo hagan! ¡Estoy en ocho turnos! ¡No! ¡Hanaré en ocho turnos! ¡Hanaré en ocho turnos! ¡Va a tener a ransom! ¡Va a tener a la casa, de vez! ¡Olé! ¡Tá, luego! ¡Y otro espadazo aquí! ¡Boom! ¡No fue fácil! ¡Zui! Vimos lo que pasó a través de las cámaras de seguridad. Lo lamentamos. ¿Estás bien? ¿A dónde se fue el líder de los Tengu? Bueno, no lo vi explotar. Estaba usando mis habilidades de ventríloco con mis clones. Soy más fuerte y poderoso... Soy más sabio y poderoso de lo que ustedes creen, tontos humanos. ¿Por qué no vienes aquí, ah? Te voy a cumplir ese deseo, Walter. Vamos a ver si puedes encontrarme. Interrumpe la habilidad de carga de los Tengu. Derrota 10 Tengu. Comienzo con... Comienzo con... Walter. Ya pues. Hmm. Por cierto, estos son... Eh... Parodias de los Tengu. De... De Mighty Morphin. Boom. Boom. Uy, no le hice nada. Este es el más poderoso. Así que ese es el jefe. ¡Vamos! Au. 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 Ole. Au. Y au. Ja, pero... Ese será su final. Deja lo que hay que evitar que haga. Demet. Estampida. Squarehouse Kick. Somos los protectores de la tierra. Vamos a verle un Hildo Bucking. Aquí a Walter. Bien. A ver si no interrumpimos la carga. Ya podemos acabarlo. Pero mejor hay que acabar con los... Otros... Tengu. Ese será su final. Hasta luego. Larzazo. Bien, la interrumpí otra vez. Falta acabar con uno más Esto tiene que ser tarea de Walter para el próximo turno Ese será su final Cuatro hachazo Bien Ahora aquí no es obligatorio Derrotarlo con un finishing move Así que eso no lo podemos ahorrar Y golazo Ahora están ganas Esperen un momento Mientras los Freights estaban como bajando de a raticos Y eso es un poco mamón Otra vez empezaron a bajarse Shockwave Bien Pero qué Tontos Eso solamente fue otra técnica de ventrilo Ups Bueno El monstruo fue derrotado Y estoy muy alegre de escuchar que lo digas Tui Lamentamos habernos olvidado de ti Te traje el almuerzo Nosotros te queremos mucho Tui Pero eres muy sneaky Apenas nos dimos cuenta que ya no estabas con nosotros Sabíamos que algo estaba ocurriendo Ustedes de verdad se interesan tanto por mí Gracias O es solamente otro truco ventriloco No puedo hablar por todo el mundo Pero supongo que fue mucho ventriloquismo por hoy Bueno Ese fue un episodio Fácil CRUSHMAS61 Ver el Legends 4 Sixth Year es muy adictivo Aprendí el Legends 4 Aprendí las Las lyrics de la canción del Legends 4 Sixth Year Wow Nunca pensé Ver episodios de Legends 4 Sixth Year por horas Muy impresionado con el último episodio de Legends 4 Sixth Year Otra vez empezaron a bajar los frames por reasons Alerta ¿Aprendí el Legends 4 Sixth Minion? No Por otro lado Aunque es el Xbox One ¿Se regresa con Armor? ¿Con Eagle? Voy con Armor solo por si las moscas Tres episodios Bueno, eso sería todo Fue un capítulo rápido, fácil Así que bueno, yo aquí, Faito, me despido No olviden comentar el like Si les gustó, compartan con sus amigos Y nos vemos la próxima Chau